Tu barrio, mi barrio, donde están los norteños Visteando guama, dale fuego a leño Pañuelos rojos, puros perones Orgullo soy del norte, viva Monterrey cabrones Tu barrio, mi barrio, donde están los norteños Visteando guama, dale fuego a leño Pañuelos rojos, puros perones Orgullo soy del norte, viva Monterrey cabrones Conectando acá en Sanico para que cierres el pico Jólicas catorce, pibrujos, México lindo Dos barrios distintos tirando la misma placa No saldando norte porque nadie nos aplaca Tirando el catorce, levantando banderas De familia Masta y sangre norteña Prendiendo la flama, tumbando chabalas Pónganse de frente y verán que le salen alas Corran, vuelen, hagan lo que sean Pa' que vean que estos dos putos con puñetas no cliquean Pónganse en el camino y yo los extermino Ahora estoy caminando con Adán el asesino Soy de Guadalupe, ahora sí que mierda escupe Que te bendiga Dios y la Virgen de Guadalupe Que yo ya estoy listo con todos mis soldados Puro pinche pandillero, loco y demás grados Trastornados, todos de la pinche chompa Todo tiene un final, ya veré cuando me toca Al Chile que yo a nadie le tengo miedo Ni a los pinche chotas aunque ande yo bien pedo Tu barrio, mi barrio, dónde están los norteños Pisteando guamas, dale fuego a leño Pañuelos rojos, puros pelones Orgullo soy del norte, viva Monterrey cabrones Tu barrio, mi barrio, dónde están los norteños Pisteando guamas, dale fuego a leño Pañuelos rojos, puros pelones Orgullo soy del norte, viva Monterrey cabrones Soy pandillero, me acunto con puro culero Le damos piso a los malditos traicioneros Prisioneros, mis camaradas por locote Pero no hay pedo de rato, les caigo al bote Rondando, ando, caminando solo No más porque son bola, me sacan cuido los cholos No me culeo como quiera, me la afleto Pitufos, clica, México, lindo es el gueto Borrachos, marihuanos, tóxicos y bien piedreros Le damos a lo que sea, puro pinche viejo feo Soy de San Nico, Monterrey, somos del norte Aquí en mi cuadro, el chile, no hay quien me soporte Soy desmadroso y bien panchoso, vale queso Nunca les daré el gustito, de que me lleven preso Fumándome hoy, con toda mi bandera Que no como hoy, siempre listo para la guerra Pitufos se convierten en demonios Después de las 12, en Orza y Lado Norte Siempre tirando el 14 Y no hay problema, si quieres dale El que quiere un pinche tiro sobre el liandro que se cale Tu barrio, mi barrio, donde están los norteños Visteando guamas, dale fuego a leño Pañuelos rojos, puros pelones Orgullo soy del norte, viva Monterrey, cabrones Tu barrio, mi barrio, donde están los norteños Visteando guamas, dale fuego a leño Pañuelos rojos, puros pelones Orgullo soy del norte, viva Monterrey, cabrones Un saludo para los cólicas de Santa Cruz Un saludo para el Edgar Piña de San Carlos Para el escén de la KB Mecreu Adán Zapata, Pitufos Clica Mente en Blanco Bacteria.h Ahí quedo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!